Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, este Brawl Talk plantea una infinidad de misterios y muchas promesas sin resolver, a pocos días de una nueva actualización. No sabemos con exactitud qué es lo que viene, pero de lo que sí estamos seguros es que la Star Park está de regreso, nuevas pistas y huellas de ello. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle clic aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la hermana Panzer. Además no olvides suscribirte activando la campanita para que te enteres de todo lo que acontece en Brawl Stars. Ya estamos aquí con la imagen en la cuenta de Brawl Stars en Twitter, con la nueva imagen que acaba de publicar con relación al lanzamiento de la segunda habilidad estelar y como siempre haremos un análisis sobre ello. Cabe añadir que en cada imagen que estén publicando en su cuenta oficial Brawl Stars siempre tendrá algo oculto, todas las imágenes tendrán algo secreto y sé que a muchas personas les gusta analizar al más mínimo detalle cada imagen que se publique. Y pues siempre me gusta traerles mi interpretación en casi todo lo que publique Brawl Stars, pero esta imagen es muy interesante y hermosa a la vez chicos, ya que tenemos ahí a los robots a la derecha tenemos ahí a los robots a la derecha en el modo de pelea robótica podría ser, irrupción urbana, pero a mi parecer el gran detalle de esta imagen es que están tranquilos obviamente porque están en modo ninja, ¿verdad? expectando desde las gradas a Stu, expectando desde las gradas a Stu y más aún echándole barra, al parecer Stu acaba de luchar, ha ganado una batalla ha hecho su presentación estelar y pues los robots lo están celebrando, los robots lo están celebrando, él está haciendo los signos de la victoria, bailando ahí después de la lucha además no solo están ahí los robots, ojito ahí, sino que también está nuevamente Spike chicos, nuevamente tenemos a Spike, no sé qué es esto es una media o un calcetín, ¿verdad? debe ser un calcetín, una lengua, parece una lengua esto, pero de lo que sí estoy seguro es que Spike está en otra forma está en una forma muy, pero muy rara últimamente está apareciendo en todas las imágenes, ojito ahí chicos, Spike está apareciendo en las últimas, en las últimas imágenes podría tratarse del regreso de la Star Park, como vemos ahí, como vemos ahí chicos, en la parte derecha de la imagen ojito ahí chicos, ojito ahí, mucho ojo ahí los que no vieron la imagen del día de ayer, los invito a mirar el video que aparece ahí arribita para que tengan más detalles de la imagen que se publicó el día de ayer, como una especie de información a ver, continuando con el análisis de la imagen, tenemos también al pequeño robot que tiene el letrero alentando, alentando esto, eh y acá abajito, vemos a este robotsito, que tiene mucha semejanza con Nani ojito ahí, eh, mucha semejanza con Nani probablemente Nani fue creado, eh, como un, es como este robotsito de forma básica, y pues luego ya fueron dándole más gracia al robot Nani, ok eh, aquí también hay algo interesante tenemos una placa donde seguramente Stu hace sus acrobacias este debe ser como un campo de donde Stu hace sus acrobacias donde Stu hace su presentación la verdad, no sé qué dirá ahí, eh no entiendo qué dirá en este letrero Gull Club no, 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 no entiendo, no, no, no sé qué dirá si ustedes saben, por favor, escríbanlo en el chat oriénteme qué es lo que dice en ese letrero a ver, como dije en un principio aquí está Stu está haciendo su presentación, seguramente acrobacias que es lo más usual en él en este brawler eh, vemos también ahí un robot que es el número uno el número uno el fan número uno de Stu atrás vemos también que como si fuese un camión, creo no sé si logran ver es una especie de camión detrás de este letrero de color rosa o rojo con una especie de luces atrás hay un camioncito, eh no sé si lo logran ver pero a mi opinión lo que estoy viendo en esta imagen es un camión, eh de lo que yo creo eh, aquí hay algo muy pero muy intrigante chicos, eh muy interesante que no sé qué significará no sé qué significará ese tal Model dos puntos NT a ver, yo creo que Model NT suena a una marca, ¿no? yo conozco una marca no, bueno, no que no conozca o sea, no sé tampoco soy socio de esa marca, ¿no? pero Model NT es una marca creo yo NT no es Netherland ah, no, es que Netherland es NL no, no, no eh, ok lo dejo por ahí lo dejo por ahí si saben algo de ese detalle chicos porque en las demás imágenes de Stu no aparece esa marca es extraño, eh es extraño quizás sea el modelo de fábrica de Stu probablemente o será un será un modelo de robot semejante a Stu semejante pero allá en el fondo vemos también nuevamente las siglas de NT dos puntos NT es una marca chicos, eh estoy muy seguro que es una marca luego lo voy a googlear pero estoy seguro que Model NT lo he visto en alguna parte como una marca eh en donde seguramente algunos de los robots al fondo llevan ese cartel, eh yo veo que aquí algunos robotsitos están alzando ese cartelito como si lo conocieran desde mucho como si lo conocieran desde mucho o desde que fueron fabricados ojito ahí, eh a ver la imagen se ve muy hermosa, eh y esto es para revelar la segunda habilidad estelar donde Stu se cura a sí mismo cada vez que usas un super, eh es decir recupera su vida esa habilidad se llama chute de adrenalina Stu recupera 500 500 puntos de vida cada vez que utiliza su nitro su nitro acelerador, eh es una habilidad muy interesante, eh obviamente la incorporación de la curación a una de las de las pasivas hace que Stu tenga en Brawl Stars un corte algo más defensivo aunque la realidad es que las dos habilidades estelares pueden utilizarse de manera ofensiva ya que sin los básicos no habrá super y sin ella se cae el castillo de arena ojito ahí, eh la aparición de Stu en el meta cambia por completo el concepto de movilidad tal y como lo conocemos para llegar mucho más lejos que Mortis, eh una revolución marcada por su super que según la habilidad estelar puede virar hacia un aspecto más ofensivo o más conservador algo que ahora conocemos gracias al chute de adrenalina si hasta ahora con la única habilidad estelar presente podíamos ampliar la distancia recorrida con la ultimate ahora permite a Stu tener una curación infinita cada vez que utiliza la super algo tremendamente sencillo si se usa dentro de un combo de básicos para destrozar al rival, eh el extra de movilidad de la otra habilidad estelar sin frenos parece mucho más óptima para llevar a Stu al siguiente nivel ya que la movilidad y su posicionamiento es fundamental, eh pero si es cierto que en determinados momentos la curación será clave para el toque de gracia, eh con este extra de adrenalina en forma de vida se pueden conseguir jugadas mucho más épicas y clips bestiales chicos, eh en los que parecía muerto y termina levantando el matchup imposible muy aparte de Stu aquí no le ha ocurrido eso aquí no le ha ocurrido que está a punto de que acabe la batalla y tiene todo por perdido pero ¡Pling! pasa algo y se lleva la partida madre mía pero es mucho más arriesgado ojito, eh al final Stu no deja de ser un brawler bastante difícil o fácil para algunos que cae muy pocos golpes que se cae de muy pocos golpes a parecer es el brawler el mejor brawler de esta temporada por lo que la skill del jugador será la base para usarlo al mejor nivel así que a practicar mucho con Stu un ojito ahí que es una imagen realmente genial no tenemos muchos detalles en secreto tampoco muchas cosas ocultas pero eso sí lo único interesante es el calcetín de Spike que para serles sincero me intriga demasiado chicos en solo dos días Brawl Stars ha mostrado la tienda del Star Park y ahora el logo del famoso parque noventero con la idea de aumentar las ansias sobre su ampliación pero a ver seamos realistas la realidad es que parece ser muy difícil que esto se convierta en realidad tan pronto teniendo en cuenta que la carga de trabajo de las últimas semanas con la liga estelar no ha marchado tan bien que digamos pero sería una barbaridad que regrese la Star Park y conmigo sería todo por hoy si te gustó el video no olvides dejar un like suscribirte al canal si te gusta mucho este tipo de contenido ya nos estamos viendo en uno próximo bye bye